Música Hoy nos cantamos, la lina freca, hoy fregonamos, viva la fiesta Venga con el torre lleno, su moneda con su roc El ronco se nos pica, compadre, porque pella, cura y pelea Pero déjalo estar, que no tenga, buena lina y carna de la buena Es moreno mi niño y tan alto, que no pasa su mundo esa fuerza Yo soy chica y también morenita, entreita y cintura y dispuesta Somos conteros, la lina freca, acá por dentro de la lina freca Venga con el torre lleno, su moneda con su roc Música Venga con el torre lleno, su moneda con su roc Hoy fregonamos, viva la fiesta Que ya los del torre lleno, su moneda con su roc 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 Con su roc